esta es preciosa voy a escribir un pelín mas y riquito porque tengo que hacer muchas cosas vamos a ver ahí tengo dos raíces cuando tengo dos raíces tengo que hacer lo mismo que yo antes vamos a ver porque tiene que separar las raíces primero las dos raíces en el mismo miembro y ahora tengo que elevar los dos miembros al cuadrado vale aquí no tengo problema con el cuadrado se simplifica afuera pero aquí tengo un producto notable cuadrado del primero mas cuadrado del segundo voy a quitar mas el doble del primero por el segundo no, no voy a cuadrar dos miembros al cuadrado pero el primero, pero el segundo mas que no es el primero por el segundo porque? te lo puedo demostrar ahora, me queda una cosa así 4 mira, aquí me pasa lo mismo que hace recón cuadrado, simplifica 6 menos x y ahora me queda aquí algo regulero voy a pasar voy a pasar voy a dejar x más 4 voy a pasar y me queda y me queda 2x 2x menos 6 igual a 4 raíz de 6 menos x pero pero me ibas a quitar ya la... no, porque no creo que eso es lo mismo que antes paso la raíz dejo la raíz o no? el 4 lo dividiendo lo menos y lo podrías quitar la realidad por eso? no no puedo y ahora le doy y ahora le doy los dos miembros al cuadrado esto sería producto notado otra vez cuadrado del primero mas cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo y esto sería 4 al cuadrado que es 16 por el cuadrado de raíz de 6 menos x que es 6 menos x y y bonito 2x6, 12x2, 24 y 6x6, 96 es cosa mas bonita ahora paso 12 para allá y me queda una cosa de segundo grado preciosa 4x2 4x2 menos 8x menos 60 igual a 0 voy a quitar 2 por el cuadrado voy a copiarlo todo porque es que no lo mismo me voy a terminar me voy a terminar no porque encima de los puestes ponen un montón de cosas que también son largas que si, que si, que si que cuando tienes 200 aplicaciones en el móvil no te quejas 8 o cuantas aplicaciones que vienen me ponen muso de ejercicio y me quejas no, 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 no es muso, el muso es bueno o no es bueno depende para que los retinos matemáticos ya es malo si vamos a picar en el palmo que es bueno o no no, 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 no no, no, no no, no no, no 8 menos 32 menos 24 Gracias por ver el video.